¡Hey! Pablito Ruiz contó que hace seis años se quedó sin discográfica por no aceptar su sexualidad. Quedé sin discográfica y nada, y pasé por una etapa muy de reflexión, de instrupección, de irme para adentro y ver qué pasaba. Realmente, nada, o sea, no aceptaban mi vida o mi sexualidad, no sabían cómo manejarla, me decían que fuera al gimnasio, que fuera más masculino, en fin, etc. Que no saliera, que no fuera a ningún bar, que no saliera con mi pareja, en fin. Ahora, está relanzando su carrera y les da una cachetada a todos los que no aceptaron su sexualidad, y grabó un video junto a Cucho de los Decadentes. Cada caricia que le das me mata, si le sonríes una carcajada, truena en mi pecho, es flotando mi corazón. Pablito Ruiz, un cantante con los pantalones bien puestos. ¡No siento que me engañas que se escuche! Me gusta ese tema que hizo Cucho de los Decadentes. Es una cachetada. Es el tema de él de la época. Yo tenía el disco de Pablo, el disco, perdón, el cassette, el álodo B. De Pablo Ruiz. Y bailaba en el cuarto de mamá, frente al espejo redondo, todo su tema. Claro, pero el tema es... Ese tema. Que traigas acá el vestuario de esa época también. O sea, el acento no podía que sea eso. Yo te voy a contar, tenía una colita de costado, pantalones tiro alto y mucho lugar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! Perdón, hay que decir que igual la época que le tocó a Pablito era un garrón para definir su sexualidad y para contarla. O sea, hoy es más fácil. El cantautor más importante de la Argentina hoy también tiene presiones de su discográfica para no revelar su orientación sexual. La persona con más éxito, más cantidad de conciertos, más discos vendidos, más temas que suenan. En la República Argentina hoy también tiene bloqueada su orientación sexual por la industria discográfica. ¿Argentina, Blas? Sí, ahora me van a pedir pruebas. ¡Argentino, me dijo argentino! Voy a intentar estar con un mail, pero las discográficas ni siquiera lo dejan por escrito, obviamente. Esto no queda escrito. Pero esto es así como le digo yo. ¿Cómo es el mecanismo? Te sienta la discográfica, el gerente de marketing o lo que sea, y te dice, mirá, nene, vos haces lo que quieras en tu cuarto, pero para afuera sos machito. Así es, sí. Así es, así es, claro. Y no estaría mal, yo pregunto esto, ¿no? Uno, no, porque uno va a una oficina. De verdad, Carla, o sea, digo, vos no vas a venir, si te dicen en el canal, con un short, no podés venir, y vos no vas a venir y decir, yo me quiero poner un short. Pero no compares un short con la orientación sexual, que es la identidad de cada uno, como uno quiere vivir la vida. Quiso decir que yo, si me vería toda vestida del prostituto, me querés decir eso, me querías decir. No, 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 punto otro lado. Lo que pasa es que me parece que igualmente, una cosa, es la identidad de cada uno, lo que cada uno es en esencia, que tiene que transmitirle al público, que es verdad, y si sos homosexual, sos homosexual, si sos hétero, sos hétero, lo que te guste. No puede venirte a una compañía discográfica a decir eso. También, pero no deja de ser una empresa, digo, nosotros en la empresa, ¿qué tenemos? Decimos, acá se viene así, después de tu vida, sé lo que quieras. Pero escuchame una cosa, es lo mismo que vos me dijeras que un canal de televisión te diga, vos no hables de tu sexualidad. Hacés lo que quieras, trabajás real. Bueno, a ver, Marcela, perdón, hoy no pasa, pero... Bueno, pero hace 30 años pasaba... Hoy eso pasa, chicos. Había galanes, galanes de telenovela, hay galanes aún vigentes. Hoy eso sigue pasando. Que son de una manera para la afuera, y son distintos para la gente. Por eso yo te retrotraigo a esa época de la década del 80 y del 90, donde esto sucedía. Ricky Martin fue una de las víctimas, y hubo unas cuantas más que aún no salieron del placar. En aquel entonces... Ni saldrán, ni saldrán. Y en aquel entonces, él dice que no quedaba por escrito, pero se hablaba, Soto Boche, de la existencia de contratos... En aquel entonces, puede ser que haya quedado por escrito. Al tipo no hablar de su sexualidad. En nombre, digamos, de las leyes vigentes aquí y en otras partes, en nombre de la moral y las buenas costumbres, es probable que en otro momento histórico haya quedado por escrito. Hoy no lo pueden escribir, porque hoy es ilegal. Pero aparte, hoy, esa ambigüedad vende. En la época de Pablito Ruiz, la adolescencia... No, en la adolescencia era otra, Franco. Yo te aseguro que en el mercado argentino no. Los chicos argentinos hoy, los adolescentes de hoy, tienen la mente igual abierta que uno de Norteamérica. Por supuesto que sí, estoy hablando de la industria. No de los adolescentes. Perdón, esto pasa en el periodismo también. Imagínese si no va a pasar en la industria discográfica. ¿Cuánto mejor es no decir quién sos para no quedar marcado? ¿Cuánto mejor es no decir quién sos? Incluso te respetan mucho más si no decís quién sos. Mucho más. Aunque lo sepan, aunque lo sepan. Aunque lo sepan todo el mundo, por favor. Franco, la duda no vende. La duda en hogar, ¿no vende? Vende la incógnita, ¿eh? Te digo por... Por eso mismo. Te da un ejemplo, es Romeo Santos. La ambigüedad, la ambigüedad. Romeo Santos, exacto. Romeo Santos es un tipo que es súper famoso todo. Yo conozco, lo conozco mucho. Tiene tres años de novio ahí en la industria. Perdón, Romeo, nadie sabe que está de novio. No, está de novio hace tres años, pero él... Bueno, eso también es cierto. A los tipos que eran heterosexuales los obligaban a no tener novio. Perdón, pido un segundo antes de que lo presentemos a Pablito. Cuando yo empecé en este canal, en Call TV, vino un productor y me dijo, ¿te conviene no decir que tenés novio? Claro. Hace 13 años. Bueno. Me dijeron, pero es cierto, pero porque hay algo de la parte comercial que vende más y son... No, no, me parece que... ¿No le enseñamos a Pablito en el móvil? ¿Está con caro? Lo aplaudimos. O sea, Pablo... Sí, acá lo tenemos, chicos, a punto de cumplir este año 30 años de carrera. Y hablamos del tema de la ambigüedad que los estaba escuchando. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Ahora que estábamos hablando más allá de la ambigüedad en sí misma, estábamos hablando de tu caso en particular. Y cómo vos hiciste una confesión muy valiente en México que tiene que ver con que en determinado momento de tu carrera hubo un punto de inflexión cuando la discográfica te dijo que te hicieras el hombre, que no mostraras a tu pareja que fueras a bares o no fueras a ciertos bares. Y que eso, no digo que truncó la carrera, porque tu carrera sigue vigente, pero fue un punto, como decíamos, bisagra, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. O sea, me lo disfrazaron, obviamente, con muchas otras cosas más, pero en realidad el motivo era ese. El motivo era que, bueno, que yo era gay y que ellos no lo podían manejar, digamos. O sea, y bueno, hablaban de la ambigüedad. La ambigüedad es obvio que vende, pero ellos no sabían cómo manejar esa ambigüedad mía o la libertad con la que yo vivía, mi sexualidad. Podemos compartir, y para que le cuentes a la gente cómo fue ese momento, de cuándo estamos, sin dar nombres, sin nombrar la discográfica, para que podamos conocer esa situación que vos relataste. ¿Cómo fue en una reunión? ¿Te lo dijeron? ¿De qué manera? Contanos. No, bueno, me decían que tenía que ser más masculino, que tenía que ir al gimnasio, que no tenía que ir a bares. Pero que te lo dijeron una vez, o en una reunión, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo plantearon? ¿Estaba en un contrato? ¿Cómo era? No, no, bueno, la discográfica fue antes, cuando yo más o menos tenía, no sé, 15, por ahí, 16, no sé, en esa época. Yo todavía no estaba bien definido igual, pero me veían como muy afeminado y así, y me decían, bueno, tratar de ser un poco más masculino, tratar de ir al gimnasio. Y, bueno, después empezaron a tratar de hacerme cosas que yo no quería, o sea, música, por ejemplo, que a mí no me iba, por ejemplo, como la música de Selena, Tex-Mex y eso, me dijeron, bueno, ahora vas a hacer música de este estilo. Y yo, la verdad, digo, no quiero hacer esa música. Y, bueno, esa fue como la gota que rebalsó el vaso y ahí decidieron como encajonar mi contrato y, bueno, ahí fue que se paró mi carrera discográfica en ese momento. O sea, para hacer... Pero en realidad lo disfrazaron con eso, pero era... O sea, tu carrera en su momento se detiene porque... Pero lo que no querían era, ya no sabían cómo manejar mi sexualidad, en realidad. Vos sí lo sabías y por eso valió más tu elección personal que lo que hicieron la discográfica, pero también te costó desaparecer un tiempo del medio. Claro, yo nunca, nunca lo... Nunca lo tapé, digamos, nunca viví encerrado en cuatro paredes. Yo hacía mi vida y entonces ellos no sabían cómo hacer, ¿no? La verdad no podían manejarlo, ¿eh? Pablo... Claro, querían otra cosa de mí, querían un tipo que mienta. ¿Y quiénes y cómo de tu familia te acompañaban en ese momento? Porque lo que vos estás contando le pasa a muchos chicos en varios ámbitos y es difícil después manejarlo y que eso no te deprima, que no te encierre, seguir adelante. ¿Cómo fue el apoyo tuyo, familiar, la gente que te rodeaba? No, bueno, en realidad yo siempre tuve un soporte muy fuerte, un apoyo muy fuerte de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos, en realidad tenía mucho amor, mucha protección familiar, digamos. Eso fue lo que nunca me... que me ayudó a nunca caer, digamos, a nunca caer en una depresión o a nunca caer en la adicción de las drogas o... o sea, sí, por ahí, por ahí, o sea, hacía fiestas, iba a fiestas y todo, pero nunca tuve un decaimiento, una... Claro. ¿Cómo decirte? Un piso. Nunca me perdí. Sí, claro, nunca perdí el piso, digamos. Pablo, perdón. No, sí, Carlita, sí. ¿En algún momento te hicieron dudar? Digo, vos estabas... decís que no estabas ni definido, que estabas explorando. ¿En algún momento realmente te planteaste la posibilidad de hacer lo que ellos querían o siempre estuviste como convencido de lo que vos querías hacer con tu sexualidad y con tu carrera? Yo siempre tenía dudas al... al decirlo públicamente. Entonces, hasta que en un momento dije, bueno, voy a... yo soy una persona muy espiritual y, bueno, fui con una medium que hablaba con los ángeles y le pregunté a mi ángel guardián si... si estaba mal lo que yo estaba haciendo o si... si realmente era un pecado. ¿En serio te pasó eso? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Fuiste a ver una bruja, una medium? ¿Mirá vos? No, ángeles. No, no bruja, no. Una bruja no. Una persona, una medium que habla con seres superiores. Sí, se dedica así. Qué lindo. No tiene nada que ver con una bruja. Vos decís que la compañía discográfica quería de cierta forma que vos mientas. Digo, si vos sabías quién era, ¿por qué no de cierta forma se dice mentir si sabés que la carrera estaba por ahí latente con esa compañía? No, no, no. Porque yo no iba a dejar que me manejen la vida como ellos querían. En realidad, aparte, yo ya venía aguantando mucho, mucha explotación, ¿entendés? De parte de la compañía también. Porque ellos ganaban millones y millones de dólares y yo recibía un 2%. ¿Por qué cuando empezaste? Entonces ya era como algo... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Eras muy chiquito? Tenía 12 años. Bueno, eso es algo muy común internacionalmente, perdón, que me meta. 12 años. Que me meta con los músicos infantiles y adolescentes, ¿no? La explotación por la explotación misma. Es más, hoy en día es hiper conocido el manager de los Backstreet Boys, todas las barbaridades que hizo que terminó preso. De explotación y además de también abuso de menores. Así que es muy común. Pablo, ¿en qué tono empezaron siendo las sugerencias de la discográfica? ¿Era en tono cordial o ya era en tono imperativo? No, ya en ese momento eran en un tono muy agresivo. ¿Entendés? Que a mí realmente no me agradaba, ¿entendés? Entré en mi manager, la discográfica y todos hablaban de lo mismo y yo ya llegaba un momento que, ¿entendés? Me enojaba y teníamos discusiones y entonces, claro, la relación se fue desgastando. ¿Te advertían de las consecuencias? Finalmente terminó en una pelea que... ¿Te advertían de las consecuencias? Mira, si no haces esto, te va a pasar esto, esto. ¿Qué era lo que te decían? Claro, claro. El abuso de poder, ¿no? Claro, no, no, o sea, si vos seguís haciendo esto o saliendo o haciéndote ver de esa manera, no se va a poder seguir, digamos, tu carrera o no te vamos a poder seguir apoyando. Pablo, y vos con esa discográfica, ¿no volvís a trabajar más con esa misma discográfica? ¿Y después a partir de ahí grabaste con otras? No, después, claro, estuve todo un tiempo que, no sé, como tres años congelado mi contrato hasta que vino Sony y pagó un montón de dinero por ese contrato y hice un disco con Sony Music. Después, bueno, hice ese disco y después también dejé relación con Sony y después ya empecé a hacer cosas por mi cuenta. Después ahí tenía seguida con estos managers que eran nefastos. Y, bueno, finalmente hice intentos de sacar otros discos en México, hice otro intento con la Universal y eso, hasta que, bueno, no pudieron hacer nada y yo ya me volví para Buenos Aires, me volví para Argentina. Bueno, ya cumplí 30 años. Hola, Pablito, te habla Mimi. Soy Mimi, la novia del Tisni. ¿Cómo estás? Ella te presenta. Qué lindo, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué? Es Mimi. Hola, te habla Mimi. Nada, te estaba escuchando y creo que también todo esto tiene que ver con que el público de antes, el público del tiempo ese en el que tú saliste a flote, digo, lo de la música, antes era como más inocente. La gente hoy en día está más viva. Es como que, no sé, está un Carlos Vive hoy que está casado. Hay un tema que está explotando por el mundo ahora. El tipo está casado y mete y se besa con mujeres, independientemente de que tenga su esposa. Está todo hoy en día más open. En ese tiempo era todo más cerrado. Me acuerdo de ti porque supe alguna vez, como que tuviste algo con Ricky Marti. No sé si te colgaste o pasó de verdad. ¿Qué onda con eso? Ricky y vos. Soy extranjera, por favor. No, no, no. Yo no me colgé de nada. Éramos amigos, nos conocimos cuando él estaba en menudo. Y lo que pasó fue que en una fiesta estábamos jugando a verdad consecuencia y me tocó darle un, o sea, castigo y le tuve que dar un piquito a Ricky Marti. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte lo que te tocó! ¡Te envidio! Bueno, castigo no fue. ¡Ay, castigo nada! ¡Qué lindo! Eran niños, eran niños. Al Ricky Marti de pelo largo, debo haber sido. Claro, ahí también te diría. Ahí estaba también Franco Torchi hablando de lo que son las presiones que siguen al día de hoy. ¿Vos creés que si hoy tu carrera estuviera empezando, empezando, no sé, sacás un hit, nadie sabe quién es Pablito Ruiz, una nueva figura, un nuevo talento, ¿hoy te pedirían lo mismo? Y todavía hay una cuestión, así, no sé si, yo creo que si salís realmente hoy en día y salís abiertamente siendo gay, no creo que haya tanto problema como en esa época. Pero tenés posibilidades de desarrollar una carrera exitosa, Pablo, o no te coartan de alguna manera también. Mirá, yo la verdad que me va mucho mejor desde que hablé de eso y la verdad que mi público es totalmente femenino, bueno, tengo también fans gays o fans hombres y héteros también que les encanta mi música, pero las chicas o la mayoría son chicas que me vienen a ver y cada vez son más. O sea, en realidad creo que hoy en día están mucho más abiertos. Pablo, nosotros leímos una captura de un posteo tuyo en Facebook, que yo no sé si es nuevo o es viejo, no tengo la fecha acá, pero vos hablaste, no sé si lo recordás, sin pedirle nada a nadie, ni nada a cambio, solo por amor me decís que es nuevo, le decís a la gente no pierdan ese niño que hay ahí, la música es el amor de mi vida, mi sexualidad es mi condición, somos todos iguales ante Dios. ¿Qué te llevó a escribir esto, esta catarsis a corazón abierto tan linda, tan profunda, tan tuya? Porque, bueno, a raíz de que saqué el disco y a raíz de que, bueno, estoy con estos dos videos que se están viendo mucho en internet y todo, aparece gente del pasado como queriendo reconocimiento y no les fue, como no les basta con lo que robaron cuando yo era chico, que siguen pidiendo reconocimiento. Ah, porque vos hablás en un momento de los que me lastimaron, los que ganaron mucho conmigo, gente que se te robó, que un manager, ¿quién te robó? ¿Quién ganó plata con vos y te robó? Mucha gente, mucha gente, mucha gente, lo vamos a decir. Pero hay otra persona que trabajó conmigo en Chile que también piensa que él me hizo, que me, no sé, que sin él no existiría Pablito Ruiz. Claro, y reclaman y reclaman. ¿Vos creés que...? Entonces, en concestación, o sea, realmente... No, no, te decía, vos creés que tenés un carácter muy bueno, y yo te conozco y sos muy sensible y tenés un tono muy bajo, sos muy buena persona. ¿Vos creés que eso no te juega en contra cuando tratás con empresas tan grandes como estas compañías? Claro, puede ser, sí, yo ahora, en ese momento estaba desprotegido totalmente. Ahora ya tengo gente copada que trabaja conmigo, que se puede pelear, digamos, de otra manera. Yo no sé pelear, no me sale porque soy una persona que no mueve. Y vos sos un artista, no estás para eso. Viste que a los artistas no les sale esa parte de lo comercial y todo eso. Pablo, vos estás hoy con una empresa multinacional, con una discográfica importante, o pudiste reconvertir a partir de tu salida del clóset tu carrera de forma, digamos, semi-independiente. Porque hay una diferencia importantísima en relación a lo que estamos charlando y esta cuestión de cómo te parás luego de tu salida del clóset en la industria. Hoy, ¿quién te acompaña desde la industria? ¿Te acompaña una discográfica importante? No, hoy en día tengo gente que trabaja conmigo que son, bueno, Gonzalo Novelino acá en Argentina. Tengo un grupo de gente que trabaja en México y otro grupo en Chile. Te va muy bien en México, ¿no? Muy bien. Gente linda, de confianza, amigos míos. Te va muy bien en México. Sí, sí. Ahora vuelvo a hacer una gira. Ahora el 18 de agosto me voy a hacer una gira en México. Porque la pregunta es si la industria te volvería a absorber. Acá se me puede decir a mí, bueno, no está obligada a volver a absorber a Pablito Ruiz y a volver a lanzarlo. Eso es cierto. Como no está obligada a lanzar a nadie. Digo, pero estamos discutiendo esta cuestión de la orientación sexual y la industria discográfica. Y a mí me da la sensación de que la industria, no me da la sensación, tengo material y tengo dato. La industria no sé si te volvería a absorber. No te queda otra y está buenísimo al mismo tiempo, más que desarrollarte como artista independiente. Sí, lo vine haciendo desde que volví de México. Estoy trabajando independientemente, saqué dos discos. Ahora este disco salió también independiente. Ahora en marzo salió el disco nuevo. Y la verdad que me va súper bien. Qué bueno. Sí, yo creo que, bueno, es como todo. Cuando vos empezás a generar otra vez dinero y todo, la industria va a volver. En eso coincido con vos. El tema es que yo veo, por ejemplo, el caso de Ricky Martin y el caso tuyo, después de trascender, ustedes salen del placar. Ahora, un chico nuevo, yo no sé si la industria se lo acepta. Yo no sé, y coincido en esto, en el punto con Franco, que no sé si la industria hoy absorbe a un tipo que sea gay y le permite decirle a una chica, ¿no? Decirle, en la Argentina estoy hablando, particularmente. Sí, sí, sí. Decir al mundo yo, en realidad, soy gay. Bueno, a Maluma le pasa. A Maluma todo el tiempo están dudando de su sexualidad. Bueno, pero ese es el valor de cambio de Maluma, lo decíamos antes. Y hay que decir que lo de Ricky Martin, y Pablito lo sabe muy bien, fue un plan de marketing también. Totalmente. Esto no inhabilita todo lo que Ricky Martin terminó ayudando a partir de ese gesto. Y ayudó y ayuda a un montón de personas. Pero fue un plan de marketing hiper, hiper estratégico, absolutamente programado, con videoclip, cada imagen estaba estudiada, cada gesto, el famoso tweet de 2010 en el que él sale del clóset, estuvo hiper archi, recontra, pero quirúrgicamente programado. Está bien, pero sucedió en un momento en especial. No podría haber sucedido ni 5 ni 10 años antes. En eso estamos de acuerdo. Él se tuvo que fumar con una carrera de guardar su sexualidad. Tiene que ver también con su paternidad. ¿Vos me tenés ganas de tener hijos, Pablo, perdón? Sí, no, bueno, tiene que ver con su paternidad, y no tanto, porque hay mucho gay que subroga vientres, como Ricky Martin, volvemos si quieren a ejemplos de la Argentina, que no acompañen ese gesto con salidas del clóset. O sea, que no sé si tiene que ver necesariamente con la paternidad. Te preguntaba también, Paulita, si te gustaría ser papá, Pablo. Sí, sí, me encantaría, me encantaría enamorarme. Porque vos en un momento no habías hablado de Fernanda Callejón y habías jugado un poco con esta posibilidad. ¿Te gustaría con una amiga, algo así? ¿O te gustaría alquilar un vientre o subrogar un vientre? Sí, la verdad que lo que se dé. Pero primero quiero tener la pareja estable, tener un hogar, digamos, donde puedo traer a esa personita. ¿Estás soltero, Pablito, ahora? Nada, ¿no hay amor ahí? ¿Qué está pasando? No, no, estoy soltero y contento, feliz con todo lo que me está pasando en mi carrera. La verdad que si llega, bueno, nada, van a saber, porque obviamente yo no escondo nada. ¿Por qué el video cabalgando en el nudo? ¿Qué pasó con el video cabalgando? ¿Qué te inspiró para ese video? ¿No duele? ¿Cómo no duele? Y bueno, era como un par de aguas, era como decir... Rafa. Como decir, bueno, ya se habló todo de mí, ya este soy yo, acá desnudo, cabalgando, ahora sí hablen con razón. Claro, toma esto para charlar. Sí, porque en realidad uno cuando lo veía el video decía, ¿dónde encaja Pablo Ruiz cabalgando desnudo en la letra del tema? Podemos ver, ahí estaba como que era un acto de rebeldía que lo querías hacer sí o sí, no importa si iba o no iba. Exactamente, exactamente. Era algo así. Y eso que grabaste con los decadentes, ¿qué tal resultó? Se ve mucho ese video, ¿no? Bueno, en pocos días ya va como 50K, o sea, 50.000 views, y el otro, el desnudo, también va para el millón, así que estoy recontento. Ahora se usa mucho esto de mezclar los artistas y hacer... Hacete un feliz de los cuatro con Maluma, o sea, hagan algo, hagan algo. Bueno, felicitaciones por la valentía, por la valentía, Pablo. Ojalá hagamos algo con Maluma. Felicitaciones por esa valentía y lo que haya pasado bien valió la pena para ser quien sos. Te mandamos un beso y un aplauso. Gracias, Pablito Beso. Muchas suertes. Así debe ser. Y le digo a todo el mundo que, bueno, hay que atreverse. Sí, señor. Hay que atreverse y nada, yo, bueno, lo que decía la feudal es que es verdad, no sé si hoy en día aceptarán a un chico libremente gay que empiece una carrera, pero, bueno, hay que intentarlo. O sea, el sueño hay que tenerlo siempre y, bueno, hay que luchar por lo que uno quiere. Está bien que se lo digas a un montón de chicos adolescentes que tal vez tienen miedo, que son juzgados, que siempre que lo señalan con un dedo. Hemos reflejado casos como aquel participante de La Voz que me llevó a hablar alguna vez en la tele que llegó a quitarse la vida. La verdad que nadie sienta que lo puede enseñar con un dedo, que la libertad esté siempre por delante. Está bueno que vos también lo digas como ejemplo para un montón de chicos que te ven y que seguro que también en las redes te hablan estas cosas, ¿no? Por supuesto, por eso escribí eso y por eso quiero que todos saquen ese niño de adentro y que el sueño siempre esté vivo. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Un buen mensaje. Gracias, claro que sí. Gracias.